¡Ahora! La gente maravillosa de invitarte ¡Santanita! ¡Rosa, Rosa! Esa canción quiero dedicar especialmente a los hombres ¿Por qué, Delia? A todos los caballeros mentirosos, sacavolteros Él me engañaba Él me traicionaba Con la mejor de mis amigas Él me engañaba Él me traicionaba Con la mejor de mis amigas ¿Quién iba a pensarlo e imaginarlo? Que a mis espaldas él me engañara ¿Quién iba a pensarlo e imaginarlo? Que a mis espaldas él me engañara Señor cantinero Señor cantinero Sirva más cerveza Quiero beber de algo que hay de peña Quiero olvidarlo Nunca perdonarlo Porque han herido A mi corazón A mi corazón Quiero olvidarlo Nunca perdonarlo Porque han herido A mi corazón Eso Así se canta De rodillas te pido perdón Perdóname por favor Señor cantinero Señor cantinero Señor cantinero No sirva Sirva más cerveza Sirva más cerveza Quiero beber de algo que hay de peña Música Quiero olvidarlo Quiero olvidarlo Nunca perdonarlo Porque han herido A mi corazón Música Quiero olvidarlo Nunca perdonarlo Porque han herido A mi corazón Música Ay dolor Dolor Siéntame en mi pecho Al enterarme que él me engañaba Nunca pensé que esto pasaría Quisiera morirme para no sofrir más Gozar Ay dolor Dolor Siéntame en mi pecho Al enterarme que él me engañaba Nunca pensé que esto pasaría Quisiera morirme para no sofrir más Y si vemos las penas de esta noche Saluda amigas Dale con Ana Sin Coriano Vivando Julio Cuaresma David Díaz Volcán Robert Portilla Mario Martín Y tu chica enamorada De Díaz Chávez Y salud con todos Muchas gracias Para la familia Asesinario Para la familia Soria Gracias Arriba Y la calidad de sonidos más Para que más Y como zapateamos a ver Así, 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 así Armando Cuipa Y para mis grandes amigos de Pampa Marca Muchas gracias a Washington Cuipa David Cuipa David Cuipa Gracias, Salvin Ortiz Arriba Pampa Marca Palconcito del amor Y como bailamos Y como nos vamos a olvidar De la gente maravillosa de Promesa De la gente de Cotaruzzi Arriba Arriba Y como bailan ustedes Arriba Arriba Vamos Rubí Nos vamos a Cotaruzzi Para mis amigos de Manchiri Máximo Guamán Pascual Guamán Échale, papá Échale Ya está Maricruz Muevela, muevela, muevela Muevela, ahí Y el cariño no para Delia Chávez ¿Dónde está el cariño para Delia? Y la palmas Arriba Gracias Gracias